Nos encontramos en la sala de conferencias de prensa de la Residencia Presidencial de Olivos, donde se ha llevado a cabo la centesimo segunda asamblea del Consejo Federal de Educación. Brindan esta conferencia de prensa el señor Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Lo acompañan Mariela Nassif, Ministra de Educación de Santiago del Estero, Walter Graobach, Ministro de Educación de Córdoba, José Manuel Tomás, Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agustina Vila, Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, María Cecilia Velázquez, Presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Escuchamos al señor Ministro de Educación, Nicolás Trota. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Hemos finalizado asistantes la 102 Asamblea del Consejo Federal de Educación con la participación del Presidente Alberto Fernández, con la participación de los 24 ministros y ministras de todas las jurisdicciones educativas de la Argentina, con la participación de los representantes de las 5 organizaciones sindicales nacionales de docentes, reafirmando el compromiso del regreso a una presencialidad cuidada, segura, en todo el territorio argentino a partir de la semana próxima, en distintas jurisdicciones de nuestro país, un proceso de regreso a una presencialidad cuidada de forma progresiva, sosteniendo todos los cuidados. El Presidente resumió el desafío de esta jornada manifestando que sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro, y eso creemos que es la hoja de ruta que tenemos por delante. A lo largo de un 2020 de enorme complejidad para toda nuestra sociedad, hemos avanzado en acuerdos, como ocurrió el día de hoy, que tuvieron la unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas. Este proceso en el marco del COVID-19 se inició con la suspensión de la presencialidad, acompañada de manera unánime por las 24 jurisdicciones, como también la aprobación de los protocolos de regreso seguro del 2 de julio, que también fue de forma unánime, de igual modo fue unánime el proceso de reorganización pedagógica para transitar y recuperar los aprendizajes que nos quedaron pendientes en el 2020, en este 2021, y por supuesto también la reafirmación de lo que debe ser ese regreso seguro a la presencialidad a partir de las dos resoluciones aprobadas el día de la fecha, que dejan claro la necesidad de priorizar y sostener la presencialidad cuidada en las escuelas, y eso es el objetivo que tenemos por delante. Y al mismo tiempo, que la posibilidad de intensificar esa presencialidad cuidada se adopte en la mínima unidad geográfica en los distintos puntos de la Argentina. No podemos tomar a la Argentina como un todo en ese sentido, por su diversidad territorial, la diversidad en su infraestructura, y por supuesto también las variables epidemiológicas pueden ser diferentes en momentos determinados en cada jurisdicción. De igual modo, se sostiene y queremos clarificar a toda nuestra comunidad educativa y a las familias, el carácter obligatorio, el distanciamiento dentro del aula de un metro y medio, el distanciamiento de dos metros en el resto de las actividades educativas, el uso obligatorio de tapabocas a partir de los seis años, la necesidad de la ventilación y limpieza, desinfección regular y constante de los edificios, la higiene frecuente de las manos, y al mismo tiempo hemos resuelto las 24 jurisdicciones y el Gobierno Nacional, la creación de un observatorio para el regreso presencial seguro a las aulas, que va a permitir un seguimiento, una evaluación de cada uno de los pasos que se deben dar. Y establecimos, como ustedes conocen, se reafirmó un esquema de presencialidad, no presencialidad y la combinación de ambos para poder cumplir los 180 días de clases. Y cada uno de estos compromisos en el día de hoy, como también lo han manifestado gobernadores y gobernadoras a lo largo de la recorrida federal que lleva adelante nuestro Gobierno, es priorizar la presencialidad y priorizar, como ha hecho nuestro Gobierno por decisión del Presidente, la inversión educativa, que es uno de los grandes desafíos también que tiene cada una de las jurisdicciones de cara al 2021 para poder acompañar el aumento marcado que ha tenido el presupuesto educativo en el presupuesto 2021 por parte del Estado Nacional. Así que, por supuesto, estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer y reafirmamos el compromiso de todo el sistema educativo de una presencialidad cuidada, como ha manifestado el Presidente, sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Y eso es el horizonte de trabajo que vamos a seguir manteniendo entre las 24 jurisdicciones y el Estado Nacional en un país federal que debe enfrentar las profundas desigualdades que todavía transitamos. Muchas gracias. Ministro Trota, buen día. Soy Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntarle, teniendo en cuenta que estuvieron los representantes sindicales hoy aquí en este Consejo Federal, si lograron el acuerdo para que todos comiencen las clases. En algunos dirigentes lo que se dice es que todavía no están sentadas las condiciones y algunos advierten que puede haber una judicialización del inicio. Si pudieron hablar de esto, ¿qué respuesta tienen? Y por otro lado, si la semana que viene se confirma el inicio del diálogo económico dentro de la paritaria nacional docente y si se va a ajustar alrededor del 29% que busca el gobierno con otros sectores. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, a lo largo del 2020, hemos sostenido desde el Estado Nacional, pero también le hemos pedido esa agenda a todas las jurisdicciones educativas, un diálogo permanente con los docentes. Nosotros, la única forma que concebimos la construcción de una agenda educativa, dinámica, que dé las respuestas necesarias, es a partir del diálogo. Lo que no quiere decir que siempre haya acuerdo, pero nunca hay que dejar de lado la responsabilidad que tienen los Estados en generar los caminos de diálogo permanente y nosotros creemos, como lo viene haciendo nuestra gestión, que tiene que estar en cabeza de las máximas autoridades educativas de cada una de las jurisdicciones. Y lo decimos desde el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente, suscribimos 4 paritarias durante el 2020 y en esta recorrida federal hemos mantenido reuniones, hemos visitado ya 23 de las 24 jurisdicciones educativas, hemos mantenido reuniones con todas las organizaciones sindicales. Por supuesto, y yo he estado reunido ayer con CETERA, en la sede de CETERA, con la conducción de CETERA, también estuve por la tarde en la CGT, donde estaban los 4 sindicatos englobados en la CGT, UDA, CEA, AMET y SADOP, y venimos construyendo consensos. El proceso de un regreso a la presencialidad cuidada va a ser en todo momento un proceso en construcción. Por supuesto que tenemos que seguir avanzando en la mejora de la estructura edilicia de nuestras escuelas, en la adquisición de insumos que garanticen la limpieza y por supuesto en aquellas escuelas que todavía haya que seguir trabajando lo vamos a hacer. En cabeza del Estado Nacional está la responsabilidad de acompañar a las jurisdicciones, hemos reforzado el envío de recursos a cada una de las escuelas, ya hemos transferido 2.300 millones de pesos en ese sentido a partir de un fondo COVID que estamos reforzando este año y por supuesto van a seguir trabajando cada una de las jurisdicciones, pero nosotros consideramos, más allá de este desafío complejo que implica el regreso a la presencialidad cuidada, que están dadas las condiciones con las particularidades de cada una de las regiones de Argentina para poder tener una presencialidad en nuestras escuelas. Y la semana próxima, el día jueves, vamos a tener la primera reunión de la paritaria nacional docente de este 2021 y por supuesto vamos a discutir salario inicial, vamos a debatir incentivo docente, vamos a reafirmar nuestro compromiso de sostener el fondo compensador para que todos los maestros y maestras de la Argentina perciban el salario que se establezca en esta paritaria con fondos nacionales de ser necesario y todavía no tenemos un número porque una paritaria implica eso, que nos sentemos entre pares para poder discutir lo que debe ser un acuerdo salarial que, como ha planteado nuestro gobierno y el Presidente, permita que en este 2021 los salarios de los trabajadores le ganen a la inflación. Muy bien, Hernán Mundo de Radio Nacional, Ministro, saludar al resto de los ministros también. Consultarle, usted decía, del recorrido que ha hecho y las reuniones que ha mantenido con autoridades en distintas provincias, ¿qué información ha recogido y qué se le puede decir a los sectores docentes que están haciendo algún planteo respecto de que las condiciones de infraestructura de las escuelas no están acordes a una situación de pandemia en donde tiene que haber determinadas condiciones para que puedan darse las clases de una manera cuidada? Y por otro lado, preguntarle y escuchar seguramente la reflexión de alguno de los ministros de la provincia, ¿qué va a pasar en materia de transporte para garantizar el traslado cuidado de los docentes y los alumnos? Sobre todo, saliendo del ámbito aquí de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde hay más distancias para llegar a la escuela. Gracias. En cada provincia, como mencionaba, que hemos estado, nos hemos reunido con todas las organizaciones sindicales. Por supuesto, todo comienzo del ciclo electivo implica el debate de aspectos salariales en una realidad de enorme complejidad que está transitando la Argentina en el marco de la pandemia. Una Argentina que recibió el impacto de la pandemia con más de 2 años de recesión económica y además de retracción en la inversión educativa que caracterizó a la Argentina entre el 2015 y el 2019 y pérdida también de capacidad de compra del salario. En esas condiciones es que nosotros reinstitucionalizamos la paritaria, tomamos la decisión de duplicar el incentivo docente, eso implicó una inversión de más de 1.600 millones de pesos adicionales por mes por parte del gobierno nacional y en el presupuesto 2021, y esto es importante remarcarlo, se ve reflejado un crecimiento de 550% en la inversión en infraestructura escolar. Vamos a invertir desde el Estado Nacional, solo en el 2021, más de 52.000 millones de pesos en infraestructura escolar, de los cuales más de 18.000 millones de pesos van a ser destinados a refacción de nuestras escuelas. No solo hay que expandir el sistema educativo con nuevos establecimientos en los distintos niveles, sino acompañar a las jurisdicciones en una realidad muy diversa de distintos niveles de desigualdad y de injusticia social con recursos nacionales. Y por supuesto, estos reclamos que hay en distintas jurisdicciones van a implicar el trabajo mancomunado con las jurisdicciones. Digo, en aquellos establecimientos educativos que haya que trazar una agenda que implica ciertas reformas, tanto organizativas como de acceso al agua, de la compra de insumos para la limpieza, la desinfección, hay que avanzar en ese sentido. Para nosotros el gran componente que permite un regreso seguro a la presencialidad son los protocolos que se construyen principalmente sobre la base del distanciamiento físico, y es la experiencia que transitó la Argentina durante el 2020. No sé si los ministros quieren responder la segunda pregunta. ¿No los presentó? Ah, los había presentado... Bueno, aquí a mi derecha está la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. A mi izquierda está la ministra, la directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila. Está Chachi Velázquez, la ministra de Educación de la Provincia de Santa Cruz. Aquí está Walter Groback, a mi izquierda detrás, ministro de Educación de la Provincia de Córdoba. José Tomás, atrás a mi derecha, ministro de Educación, director general de Escuelas de la Provincia de Mendoza. Y Mariela Nacif, a la derecha detrás nuestro, ministro de Educación de la Provincia de Santiago del Estero. Aquí tenemos representados ministros de distintas regiones argentinas y también de distintos espacios políticos. Y esto nos parece que sintetiza un compromiso, como planteó el presidente, de una presencialidad cuidada en cabeza de todas las jurisdicciones educativas de la Argentina, con distintas particularidades, por supuesto. Ministros y ministras. Hay un micrófono para... José Tomás, director general de Escuela de la Provincia de Mendoza. Muchas gracias, buen día. El tema del transporte es un tema, dicho desde el interior de la Argentina, netamente federal, así que cada jurisdicción tiene ya sus protocolos de transporte funcionando y adaptado a la realidad de cada una de sus jurisdicciones y sus provincias. En este sentido, sí, es bueno destacar la preocupación por el cuidado dentro del transporte, pero sobre todo la importancia y la prevalencia, digamos, para los docentes y para los alumnos en los horarios escolares en cuanto al uso del transporte. Eso sí lo hemos señalado desde el Consejo Federal, pero lo importante es respetar la realidad de cada una de las jurisdicciones en cuanto al transporte. Vuelvo a decir lo mismo, y para poner un ejemplo, en la provincia de Mendoza tenemos desde ruralidad en la que los chicos se trasladan 50 kilómetros a centros urbanos similares a los acá de la capital. Walter Gorobac, Ministro de Educación de Córdoba. Dos menciones. Una, referido a la de infraestructura que mucho se ha dicho, quiero decir que en las provincias tenemos la responsabilidad del cuidado de los edificios. La inmensa mayoría de los edificios tienen condiciones, están cuidados. Doy un simple ejemplo, la provincia de Córdoba tiene más de 3.400 edificios en todo su territorio. De allí siempre tenemos edificios con más de 120 años de construcción que tienen una característica, edificios nuevos, escuelas rurales, escuelas urbanas, con lo cual tenemos un despliegue de atención de los edificios y siempre vamos a tener en algunas escuelas algún problema. Por ejemplo, un edificio de 120 años tiene una organización y un diseño arquitectónico que no se compadecen siempre con las situaciones que se demandan ahora. Entonces se van a hacer adaptaciones a cada uno. También las adaptaciones dependen de las autorizaciones. Si un edificio histórico, como todas las provincias tenemos por caso las antiguas escuelas normales que están distribuidas en todo el país, en casi todas las provincias son edificios históricos. Por lo tanto, tenemos que hacer intervenciones muy cuidadas porque están bajo la órbita de patrimonio nacional y edificios históricos. Lo digo un poco porque si uno desea encontrar alguna escuela que no esté en condiciones, les anticipo, la van a encontrar. Pero estamos trabajando sobre ellas y la inmensa mayoría está en condiciones. En esta misma época, hace un año, iniciamos las clases y no hubo problemas de infraestructura. No estuvieron habitadas las escuelas, los deterioros que pueden tener son los de la falta de uso, por lo tanto, volver a ponerlas en marcha no es algo que sea tan difícil realizar. En segundo lugar, lo del transporte, simplemente reafirmo lo que dice mi colega de Mendoza, los protocolos ya existen para el área del transporte público, es lo que se va a aplicar. Y es lo que se le va a exigir a los transportes escolares que integran el sistema público de transporte. Y en el caso de Córdoba, también va a tener vigencia el boleto educativo gratuito que existe hace muchos años en la provincia, tanto para estudiantes, para todos los días que tengan presencialidad, como para los docentes cuando tengan la presencialidad. Así que en ese sentido, bueno, todos estamos poniendo en línea para garantizar la vuelta a clase segura. Ministros, buenos días. Lucas González Monte, de la agencia de noticias TELAM. Una sola consulta acerca de la resolución que se emitió en las últimas horas sobre la licencia para padres. Quería preguntarles si nos podían contar cuál es la trascendencia de esta medida y pedirles a los ministros, alguno de ellos, si nos puede dar una visión acerca de qué significa para las provincias esta medida. Muchas gracias. Bueno, es la resolución que fue publicada por el Ministerio de Trabajo en línea con lo que fue el despliegue a lo largo del 2020 en el marco de la suspensión de la presencialidad en las escuelas. Es para nosotros un punto central que no solo se relaciona a las tareas de cuidado, sino también a las tareas de acompañamiento educativo en el marco de esta alternancia entre presencialidad y no presencialidad que van a transitar gran parte de nuestras escuelas. No estamos volviendo a la escuela del 2020, salvo en algunas excepciones particulares donde puede haber un regreso pleno, por ejemplo, en algunas escuelas de la ruralidad o en escuelas que tengan una infraestructura que permita recepcionar a todos los estudiantes. Lo que vamos a tener es un esquema de alternancia. Hay provincias que lo están haciendo de manera diaria, otras provincias lo están haciendo en bloques semanales y en algunos casos escuelas de jornada completa están pasando a ser escuelas de jornada simple. Durante la mañana irán un grupo de estudiantes, durante la tarde irán otro grupo de estudiantes. Y eso, por supuesto, implica un esquema de reorganización familiar. Y para nosotros es muy importante y lo hemos debatido hoy en el marco del Consejo. También un articulado que promueve que las jurisdicciones puedan, a partir del diálogo con las escuelas, poder avalar toda la información que presente cada trabajador o trabajadora al momento de solicitar en su declaración jurada la dispensa. Y el otro punto para nosotros importante en ese sentido es recalcar que aquellos días, aquellos momentos que no se encuentre en la escuela, digo, pero en la escuela prepandemia sí ocurría, son momentos también de la continuidad educativa y pedagógica. Entonces ahí hay un esquema de articulación con proyectos, con distintos, con una hoja de ruta construida en la escuela para que luego pueda ser retomada al momento que se regrese a la presencialidad. No sé, Chachi, si vos querés responder. Es la Presidenta del Consejo de la Educación de la Provincia de Santa Cruz y después Mariela, Ministra de Educación de Santiago del Este. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Con respecto a transporte, edificios, me parece que es la general que planteaban los compañeros ministros y con respecto a lo que señalaba el Ministro Trota recién con respecto a la dispensa, yo creo que, por supuesto, respetando todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, va a requerir, como hasta ahora, todo el año que pasó y este, un esfuerzo de conjunto, de ser serios, responsables y pensar que lo que nos convoca básicamente... Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero hacer mención a lo que ha sucedido hoy que hemos vuelto a encontrar en forma presencial todos los ministros de este país. Creo que es algo que demuestra nuestra inmensa vocación, donamos, de que el encuentro interpersonal es para nosotros sumamente importante. En ese sentido, resolvimos en el día de hoy, es avanzar hacia un futuro que, como lo dijo el presidente y lo ha manipulado, es nuestra educación. La salud es nuestro presente y la educación es nuestro futuro. Destacando también que todo el año pasado este consejo ha venido trabajando en este formato que esta pandemia nos obligó a llevar adelante. En cuanto a lo que dijeron mis colegas relacionado con el tema de infraestructura, me hago eco de las palabras de Walter. Cada una de nuestras provincias tiene realidades internas diferentes, regiones diferentes que demandan intervenciones también diferenciadas. En ese sentido, en nuestra provincia estamos trabajando articuladamente con todos los actores locales, comisiones municipales, intendentes, Ministerio de Obras Públicas, que están poniendo a punto todas las escuelas para poder llevar adelante esta presencialidad cuidada. Con el transporte lo mismo, cada región tiene una forma de moverse diferente, cada localidad. Y estamos en la mesa del Comité de Emergencia de nuestra provincia, que está integrada por todos los ministerios, trabajando para que cada uno de ellos aporte al sistema educativo lo que haga falta para que esta presencialidad se lleve adelante de la mejor manera posible. Y con relación a los derechos laborales, también una tarea que va a demandar mucho diálogo, mucho consenso. Van a ser seguramente tareas artesanales en algunas instituciones en donde debemos llegar a los acuerdos que hagan falta, respetando el derecho de cada uno de nuestros trabajadores, pero al mismo tiempo garantizando que cada uno de nuestros alumnos pueda recibir este derecho tan importante como es la educación. Muchas gracias. Buen día, Ministros. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Preguntarle fundamentalmente al Ministro Trota si está contemplada la posibilidad de que suspendan las clases en función del avance del cuadro epidemiológico, teniendo en cuenta una posible segunda ola o un rebrote en un número mayor al que estamos evidenciando en estos momentos. Y si hay algún piso de contagios o índice de contagiosidad a partir del cual se enciendan las alarmas. En la resolución hoy aprobada por unanimidad en el marco del Consejo Federal, como en la hoja de ruta que hemos presentado desde el Estado Nacional, desde nuestro Ministerio de Educación, en el mes de noviembre, a todos los gobernadores y gobernadoras y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominados a las aulas, planteaba la necesidad que la presencialidad cuidada vuelva a ser el organizador de nuestro sistema educativo. Y una de esas consignas que hemos mencionado a lo largo del día de hoy se relaciona a la toma de decisión en la mínima unidad geográfica posible, priorizando la escuela, priorizando la presencialidad cuidada en el marco de la escuela. Eso quiere decir que vamos a poder avanzar con la mejora de los datos epidemiológicos y también con el proceso de vacunación de nuestros docentes, que por decisión del Presidente de nuestro Gobierno son grupos priorizados para acceder a las dosis de la vacuna contra el COVID-19, eso nos va a permitir avanzar en intensificar la presencialidad cuidada, pero siempre aplicando los protocolos hasta que superemos la realidad de la pandemia. Y eso lo tenemos que hacer en el marco de la mínima unidad geográfica posible. Y también, por supuesto, si la realidad epidemiológica se complejiza, se va a tener que retroceder en la intensidad de la presencialidad. Y eso hemos sido claros. No debe ser interpretado como una victoria o una derrota, simplemente como entender que tenemos que priorizar el derecho a la educación, pero también el cuidado de la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas y, por supuesto, también de nuestros docentes. A lo largo del 2020, y ha sido una reflexión constante por parte de todos los ministros y ministras en el marco del Consejo Federal de Educación, se avanzó con experiencia que hoy nos permite dar este paso. Los protocolos que se aprobaron el 2 de julio, como las distintas instancias de presencialidad que se iniciaron en la provincia de San Juan el 10 de agosto del año pasado, el 12 de agosto en la provincia de Formosa, y así sucesivamente, nos permitieron comprobar, no en un marco todavía de marcada incertidumbre, que era posible un regreso seguro. Pero al mismo tiempo, la evidencia que se construyó en Argentina y en el mundo en cuanto a la realidad de la escuela y el COVID-19, que fue contradictoria a lo largo del 2020, hay que decirlo, la propia Organización Mundial de la Salud recomendaba la suspensión de presencialidad en el mes de marzo, pero también lo hacía en el mes de agosto, porque marcaba que la escuela era un espacio de alta multiplicación del COVID-19. Luego la evidencia fue reflejando que es posible un regreso seguro con protocolos, y ese es el escenario que tenemos por delante. Al mismo tiempo, la resolución que hemos aprobado hoy, más allá que tiene diversas variables, como ocurría en el 2020, marca la clara responsabilidad de cada una de las jurisdicciones de avanzar en la intensidad de la presencialidad, tanto en una intensidad que nos permita la mejora de la cantidad de días y horas de nuestros estudiantes en la escuela, como también en lo que puede llegar a ser la suspensión llegado a casos extremos de la presencialidad. Pero también lo que hemos conversado con los gobernadores y gobernadoras, como también con los ministros, la necesidad que cualquier suspensión sea de corto plazo y que haya una evaluación constante de cara a la sociedad de la realidad epidemiológica para poder darle la mayor certeza posible a las familias de cuándo se va a poder transitar nuevamente en esa mínima unidad geográfica territorial posible al regreso a la presencialidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ministros. Lara Sainz de la Red 92 de La Plata. Retomando esta idea de la preocupación que hay en docentes y padres por las condiciones edilicias, me gustaría primero preguntarle a la Ministra Vila si puede especificar la situación de la Provincia de Buenos Aires y si están garantizadas las condiciones teniendo en cuenta el territorio tan amplio y las diferencias entre conurbano e interior. Y por el otro lado, al Ministro Trota, ¿qué opinión les merecen las declaraciones que hizo ayer Horacio Rodríguez Larreta sobre que la baja en las obras educativas tiene que ver con la baja en la coparticipación? Gracias. Bueno, agregando a lo que compartían los colegas de otras jurisdicciones respecto a la heterogeneidad de la realidad... A ver, ¿ahí me escuchan? Listo. Lo que decía. Retomando lo que decían los colegas de otras jurisdicciones respecto a la realidad de la heterogeneidad de la infraestructura escolar, se trata de infraestructura de pocos años o antiguas, se trata de rural o urbana, en la Provincia de Buenos Aires es por todos conocidos que el déficit en la infraestructura de muchas escuelas era algo preocupante. Por eso, desde el mes de enero, o sea, previo a que la pandemia se desatara, la Provincia de Buenos Aires lanzó el programa Escuelas a la Obra. Durante todo el año, incluso en el marco del aislamiento, en los primeros meses, ese programa no se interrumpió en ningún momento. Hemos relevado y hemos ejecutado al día de hoy más de 2.800 obras en los más de 10.000 establecimientos o edificios que tenemos en toda la provincia. Por supuesto que este ejercicio de ejecución de obras sigue haciéndose, es un trabajo mancomunado que hacemos con el Estado Nacional y con los municipios y fundamentalmente el Consejo Escolar. Es un trabajo complejo porque no solamente se puso una inversión muy significativa por parte de la provincia que se sigue sosteniendo, este año fueron más de 3.500 millones de pesos, el año que viene son 11.000 los proyectados para el 2021, pero fundamentalmente el ejercicio fue construir las capacidades estatales, la información, porque este relevamiento tan extenso, más de 300.000 kilómetros cuadrados, 16.000 unidades educativas, se imaginan lo complejo que puede ser. Así que es probable que pueda aparecer alguna situación de una obra que aún esté concluida o que emerja algún imprevisto en estas horas. Pero el trabajo es permanente, las condiciones en las que la escuela tiene que estar para que la presencialidad se dé, es conocida por todos y es respetada por todos y en ese esfuerzo estamos. Pruevamente le quiero dar la palabra a la Ministra Soledad Acuña, ya que no hay preguntas adicionales, también para que la Ministra pueda hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Simplemente destacar el espacio de diálogo, hemos comprendido hace tiempo que las soluciones se arriban a partir del diálogo y la búsqueda de consensos permanentes, así que este resultado de hoy de las resoluciones que se han podido votar de forma unánime tiene que ver con la escucha, la capacidad de escucha de todas las partes, de la búsqueda permanente por encontrar soluciones en conjunto y agradecer la predisposición del Gobierno Nacional a aceptar las modificaciones y las sugerencias que nosotros hemos hecho como jurisdicción a las resoluciones para que respeten la realidad de cada una de las jurisdicciones de la Argentina, teniendo como marco general igual un paraguas como Nación y estas resoluciones así lo reflejan. Así que muchísimas gracias. Bueno, en base a la pregunta sobre la afirmación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, yo ya he respondido el día de ayer cuál era mi mirada al respecto. Solo quiero manifestar, porque es algo que conversamos en el Consejo Federal, es algo que inclusive en la reunión que mantuvimos con la Ministra Soledad Acuña y con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el día lunes lo manifesté en el cierre del encuentro, la necesidad de construir colectivamente los procesos de inversión prioritaria en la escuela. Y lo hemos dicho en esta Asamblea, lo ha manifestado también el propio Presidente, el desafío de transitar el proceso de priorización de construcción de consensos en el marco educativo. Y eso implica, por supuesto, priorizar la inversión. Las políticas públicas no se despliegan a partir del discurso, sino se despliegan a partir de la inversión prioritaria. Y Argentina transitó consensos educativos que se tradujeron a partir de leyes como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, que implicó esfuerzo del Estado Nacional de las 24 jurisdicciones para lograr el cumplimiento de esa ley, que marca un imperativo, que la sociedad argentina invierta al menos el 6% de su riqueza, que es el Producto Bruto Interno, todos los años en la escuela, en el sistema educativo. Cuestión que cumplimos por primera vez en el último año de la gestión de la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un 6,1% luego de un progresivo y creciente crecimiento de la inversión educativa desde la sanción de la ley. Pero lamentablemente a partir del año 2016 transitamos un proceso de abandono de esos consensos y de desinversión. Cayó el 33% la inversión en cabeza del Estado Nacional, 16, 17, 18 y 19, y cayó en esos 4 años también en promedio el 16% en cabeza de inversión de las jurisdicciones. Y la Provincia de Buenos Aires no estuvo exenta, por ejemplo, de esa realidad con una caída superior del 20%. Entonces para nosotros es fundamental, y lo hemos marcado en el cierre de la Asamblea de hoy, la construcción de un acuerdo federal educativo por la igualdad en nuestro país que debe implicar, creemos nosotros, la prioridad en la inversión en las 24 jurisdicciones educativas. Y eso implica que no decrezca la inversión educativa en ninguna jurisdicción. Nosotros solemos decirlo en cada uno de los encuentros a la escuela, nunca menos, siempre más. Para nosotros no sobran computadoras, para nosotros no sobran universidades, para nosotros el sistema educativo, como planteó nuestro Presidente, siempre debe ser prioritario en términos de los consensos y del presupuesto nacional. Por eso siempre interpelamos a otras fuerzas políticas que acompañen esta iniciativa. Y queremos decir que en el marco del Consejo Federal de Educación es un año muy difícil, más allá de las diferencias públicas que hemos tenido y que son saludables en el marco de un sistema democrático. Al momento de sentarnos en el Consejo Federal, hemos construido consensos para garantizar de la mejor forma posible, con la representatividad que tiene cada una de las fuerzas políticas, el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes argentinos. Muchas gracias.